Como suele ser habitual las últimas semanas, el Suárez Puerta acoge la presentación de los distintos patrocinadores de las distintas líneas del equipo. Y hoy es el turno de los delanteros, que suelen ser los más cotizados, ya que en muchas ocasiones son los que ocupan las portadas de los periódicos, es decir, partidos con sus goles. Miguel López Cedrón no fue presentado hoy por no poder asistir al patrocinador y Juan Díaz, como ocurrió la semana pasada, tampoco pudo ser presentado y se pospone la siguiente. Con esto, el Pichichinaya cuenta con el apoyo de Galen, el mediático Geni, como lo definió su patrocinador, cuenta con la peluquería Luis Maccabi y el extremo Emilio con la biblioteca, que también patrocina a Salva. Agradecer vuestro apoyo, vuestra ayuda para este nuevo proyecto, que estamos aquí en Avilés y nada más. Esperemos que este sea el primero de varios años en conjunta armonía. Pues todos los patrocinadores coincidieron en señalar que la buena marcha del equipo afianza su compromiso con el club y esperan que este año se alcancen cotas muy altas.